Algunos habitantes del municipio de Bello salieron a las calles para marchar en contra de una supuesta construcción de proyectos de vivienda y comercio en los antiguos talleres del ferrocarril. Los participantes exigían a la administración local que estos predios sean utilizados para lo que se había dispuesto un centro educativo y cultura de carácter público. Eso es un espacio que es el único espacio que le caen a los vellanitas para dignificar a nuestros jóvenes, para poder posibilitar expresiones culturales, expresiones artísticas, para poder tener la universidad pública en ese espacio, para poder tener la escuela de música. Es un espacio que tiene que ser para los vellanitas. Con nuestra bancada de diputados se une a esta manifestación del Grupo Ciudadano de Bello para rechazar el cambio del uso del predio de los antiguos talleres del ferrocarril acá en el municipio de Bello. Con una comparsa y la presencia de colectivos artísticos y grupos culturales del municipio se dio inicio a la movilización desde la Casa de la Cultura Cerro del Ángel y culminó en la estación Bello del Metro. Soy parte de este movimiento en Bello que estamos demostrando nuestra inconformidad por lo que pretende la administración municipal de apropiarse de los terrenos que han sido destinados en administraciones pasadas para una futura descentralización de la Universidad de Antioquia en lo que se llamaría un lugar de artes y oficios. El terreno que fue cedido por el gobierno nacional al municipio de Bello para construir un espacio de cultura, educación y arte hasta el momento tiene un destino incierto.